Ok, vamos A toda la isla ya quedó hecho miércoles A mí y a la gente es mi culpa No lo es, todos sabemos lo que pasó ahí No lo pienses, vayamos al mapa Para eso habéis venido Todo termina Se resistirán Son animales estúpidos, Hugo Y nosotros tres fuertes e inteligentes No sé yo Indícame a qué fuego quieres ir Y te abro paso ¡Sofía, ábrenos camino! No hay que salir de la luz ¡Sofía, ilumínanos! No os alejéis de mí ¡Conmigo! Venga, déjalo ya Claro ¡Sofía, ábrenos camino! No os alejéis de mí No hay que salir de la luz Eso se va a consumir No hay que salir de la luz ¡Sofía, ábrenos camino! ¡Conmigo! ¡No os acerquéis mucho! ¡Vamos a ayudaros! No, cómo es que no me voy a ir Muy loca Ahí Ok Nos abres camino, Sofía No hay que salir de la luz No nos separemos Acá Prepárate No nos alejemos Ya 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 casi estamos El mapa El portador Él es la clave Pero es muy viejo Lleva mucho tiempo muerto Pero tiene que quedar algo Algo que pueda salvarte Yo no importo No digas eso Tú lo verás Tod Podéis dejar ya de torturaros Sí, esto es un infierno Pero tenemos una pista Así que permaneceremos unidos Y llegaremos hasta el final Tienes razón No tenemos nada más Lo sé Y estoy segura de que hay supervivientes Su palacio es una fortaleza Cierto El deber del conde es ofrecer protección a su gente Sí Sofía Ábrenos camino No os alejéis de mí Cuidado con las llamas Sofía, ilumínanos No hay que salir de la luz Sofía, ilumínanos No hay que salir de la luz Nos abres camino, Sofía No os alejéis de mí Sofía, ilumínanos Conmigo Vale, para Por supuesto Sube, rápido Venga, arriba Entendido Llegamos Por fin Lo teníamos delante de las narices A ver, Basilius ¿Dónde estás? ¿Dónde escondes tu tesoro? Sube Acá Quédate atrás ¿Vale? Lista Empuja Eso ha sido liberador Pobre mapa Pero es una pena Porque era muy antiguo Sí Vamos Un pasaje Estaba sellado Sellado porque Veamos Ahora sí Ven Está muy oscuro La oscuridad también te teme a ti Con una luz Y se va Encontraremos la luz Mirad Esto lleva a alguna parte Es aquí Lo presiento No ha venido nadie aquí en mucho tiempo No me sueltes la mano No te suelto Descuida Está muy oscuro Alumbraré un poco Sí, por favor Espera Está pasando algo No, por favor Pero ¿Qué? Mirad Qué sitio tan enorme ¿Qué es esto? ¿Una especie de templo? Eso parece Sí Mirad el suelo ¿Es el símbolo de la orden otra vez? Sí Es este lugar Basilius está aquí En alguna parte Mirad la puerta Qué desastre ¿Qué ha pasado aquí? Marcas de quemaduras Una explosión ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien las destruyó Sí Alguien tenía muchas ganas de entrar Vamos a ver el resto Aquí hubo otra explosión La puerta está destruida Debió ser ella Aelia Escapó de la capilla ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius Se abrió camino a la fuerza Estamos siguiendo sus pasos Hay un hueco debajo Probemos por ahí ¿De verdad? Vamos a pasar por ahí ¿Has bajado? Ojalá nos la encontremos por aquí ¿Quién sabe? Cuidado con esta caída Sí Un desprendimiento Como fuera ella Ha sacudido todo el lugar Tenía miedo de Basilius Y con razón Espera Esos tanques Tenían fuego griego ¿Eso no es un arma? No siempre Seguramente lo usaban Para mantener las luces encendidas Uno todavía está sellado ¿Crees que... ¿Podría explotar? ¿En un tanque como ese? Sí Probémoslo con esa puerta ¿En serio? Estas paredes ya han aguantado demasiado Pero... Tengo experiencia volando cosas por los aires, ¿sabes? ¡Ahí! ¡A cubierto! Amicia, ocúpate tú de encenderlo ¿Estámoslo bastante lejos? Sí Tú agacha la cabeza ¡Ah! ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Qué ruido! ¿Ves? ¡Aguanta! ¡Venga! Todo irá bien ¡Mis oídos! Vaya ¿Estáis bien? Supongo Todo despejado Media vuelta Esto parece obra suya Se derrumbaría a su paso ¿Cómo abrimos esto? Creo que vino por aquí Mira, ese carro tiene los mismos tanques de fuego griego que vimos Eso parece peligroso Eso parece peligroso Veo una manivela A ver ¡Abre el rastrillo! ¡El carro está a punto! Bueno Allá vamos Creo que... Está abierta ¿Sabes? Empiezo a verla en ti A Aelia ¿Por qué estoy tan desesperada como ella? Porque nunca os rendís Ah Vaya Dios ¿Cómo es posible? ¿Qué es este lugar? La respuesta está atrás de esa puerta No deberíamos estar aquí Pero lo estamos ¿Qué? ¡No! ¡No! Necesitamos fuego, Amicia ¡Rápido! Y son todo lo que tenemos La verdad No quiero saber la verdad, Amicia Ah Vaya dos ¿Cómo te encuentras, Hugo? Me siento, Orción Vale Ha sido... Olvídalo No, lo siento Pero tenemos que hacer Esto Sí No te enfades No es eso Estoy... Triste por ti No lo estés Bebe ¡Oh no! ¡No! 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 Hemos llegado, lo logramos Por fin Buen trabajo Sí Venga, sigamos Más guardias de la orden No me puedo creer que se enfrentase a ellos sola Esa chica debía de ser una guerrera temible Era muy entregada Él lo era todo para ella A él le pasaba algo malo Ella lo sabía ¿Sabes qué era eso? Siento arbo oscuro Como en mi sueño Cuando me moría Dios, espero que sobreviviera Por favor, danos respuestas Bueno Deberíamos volver Protege a uno Protege a todos El texto de la capilla del fuerte Es ella Aelia La protectora del portador Se lo puso muy difícil Pero murió sola ¿Qué ocurre, Hugo? No quiero que mueras Estoy bien No moriré Venga Ya eres mayor Vamos a ver esa puerta Sé lo que se siente Luchar sola Luchar por no estar sola Solo espero que encontrases la paz eterna ¿Tienes alguna idea De cómo abrir esto? Deberíamos volver ¿Qué? ¿Tras todo esto? Venga ¿Te sientes mejor? No sé Estamos cansados Pero juntos ¿Vale? Bueno Abramos la puerta Bien ¿Qué hacer aquí? ¿Qué hacer aquí? Hugo, necesito tu ayuda No, yo me voy Acá al otro lado A ver Sofía, ¿puedes encargarte tú? Por supuesto Oh, qué sujeto ¿Un carro? ¿Qué? Sofía, ¿puedo contar contigo? Vamos allá Dime Sofía Hay un palo unido Tiene que servir para algo Ayúdame, Sofía De acuerdo Creo que ha funcionado Podemos soltar La palanca del suelo ha salido por completo Vamos a probarla Abramos aquí, Sofía Estoy un poco nerviosa, la verdad Vamos Es muy importante ¡Funciona! Sí Ya casi ¿Qué es ese olor? No debería estar abierta Podemos cerrarla No Encontraremos a Basilius Cielos No me gusta lo que veo aquí Es aún más profundo Todavía podemos irnos a Misia No No, no Pasaremos por esa puerta todos juntos Hemos llegado Sofía, si quieres irte Ahora es el momento Vamos Quiero volver Por favor, Hugo ¿Qué estamos? Respirando Un nido de ratas El aire aquí es sofocante Lleva aquí bastante tiempo ¿Desde Basilius? Creo que sí Me siento raro De la cabeza Hay ruido Sé fuerte ¿Qué es eso? Ha hecho algo Desde luego Preparaos para correr Por si acaso Es un puente Esto es una puñetera Fortaleza subterránea Hay que seguir Parece que Podría funcionar Yo iré primero Cuidado No Está limpia ¡No! ¡No! ¡No, corre! ¿Estás bien? ¿Te ha roto algo? No. Solo estoy un poco aturdida. Pero ahora sabemos que era mala idea. ¿Cómo vas a volver? Echaré un vistazo a ver qué puedo hacer. Esperadme. Ten cuidado. Sí. ¿Y ahora? No sé qué has hecho, pero ha funcionado. Son esas cadenas. ¡Controlan el puente! ¡Vamos! ¡Se va a hacer daño, Sofía! No le pasará nada. Es la mujer más habilidosa que he conocido. ¿En serio? Cerca. Mucho más cerca que ella. Todo esto dan secreto. Prometido. Gracias, Sofía. Perfectamente. Solo un poco rodeada. No te acostumbres. Bien. ¡Estás a salvo! Por ahora. Te dije que lo lograría. Vamos allá. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! No! No! ¿Ha funcionado? ¡Sí! Se puede cruzar bien. Ahora tienes que encontrar la forma de volver. ¡Sigue así! ¡Lo conseguirás! ¡Pues claro! Haré que todo esto valga la pena, Hugo. ¡Sí, es lo que quieres! ¡No, lo haré! ¡Lo haré! Confía en ella, chico. ¿Va en serio? Vamos, Basilius. Danos algo. Juro que Hugo lo merece. Te lo explico. Tenemos algo para ti. ¡Voy! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¿Estás bien? Aquí hay más fuego griego. Te mandaré un tanque para quitar esa cosa de en medio. Le hemos atado una cuerda para que lo agarres. ¡Perfecto! Ya subo. ¡Allá va! ¡Lo veo! ¡Ah! 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 Ha funcionado. ¡A la perfección! ¡Gracias! ¡Vuelvo al carro! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ya casi estás! Al carro de nuevo. Ahora céntrate. Encuentra vasilios. Coge lo que puedas y sal de ahí. Así, así vivirá. ¡Lo conseguiste! ¡Ya soy grandecita! Lo sé. No tenía miedo. ¡Fue! ¡Has vuelto! ¡Oye! ¡Has vuelto! Ya está. Ya está. Desahógate. ¿Quieres descansar un rato? No, mejor seguimos. Ya estoy aquí. Venga. Estoy triste y asustado a Mifia. Lo sé. Hemos pasado por muchas cosas. Pero es como si no fuese mi mente. ¿Se trata de Basilius? Quizás. Me pesa demasiado. Tengo miedo. Supongo que es señal de que nos acercamos. El final del puente. Es hora de ver a dónde llegas. Es asfixiante. Algo va mal. Muy mal. ¿Qué está pasando? Está ahí. Mifia. No quiero. Pero no nos queda otra. No queda otra. Tiene mala pinta. Dios. Parece una catedral. Construyeron esto para él. Entonces, ¿está aquí? Sí. En el centro de todo esto. Parece algo propio del último umbral. Aelian no logró llegar hasta él. Y esto fue lo que ocurrió. ¿Pero qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué le pasó a él? No quiero saberlo. Debes hacerlo. Él te trajo aquí. Es tu... legado. No quiero un legado. Solo quiero ser normal. Antes de que las cosas vuelvan a la normalidad, debes sobrevivir. Tú quieres eso. Pero yo lo arruino todo. Pero no lo haces queriendo. Eres... Eres un niño. En la Ciudad Roja también había niños. Es duro, Hugo. No nos conocemos muy bien, pero... Sé que mereces una segunda oportunidad. Aunque tengamos que encontrarla en el infierno. Sí. Mi cabeza. Ay. Cada vez... Más ruido. Quiero que salga de mi cabeza. Falta poco. Estoy bajando un montón. También lo estará tu salvación. ¿Qué más da? Si siempre lo arruino todo. Basta. Tienes que confiar en mí. No puedo. Amidia. Sofía. No, cielo. Por favor, sé que... No, no sabes nada. ¿Por qué me haces esto? Amidia. Vamos, yo te llevo. Lo haremos juntos. Esto es demasiado. Siento que tengas que pasar por esto. Lo hago por ti. Quiero descansar. Ya mismo. Pero primero debes vivir. Te necesito. Tengo miedo de mí misma. Basta. Vas a vivir. Lucharemos. Resistiremos. Vamos. Ven. Ese es... El portador. Lo encarcelaron. Pero... ¿Por qué? Le tenían miedo. Y a su poder. Por eso construyeron... Todo esto. Siempre le temieron. Dejaron morir a un niño. Desató a las ratas. Atravesaron los muros. No pudieron detenerlas. Todo empezó aquí. ¿Qué? La plaga de Justiniano. Estaba triste. Muy triste. Y furioso. Por eso la mácula nos trajo aquí. Tiene que haber algo. Un pergamino. Un vial. Tiene que haber algo. No veo nada. Aelia fracasó. Amicia. Fracasó, Sofía. Lo sé. No es justo. Cuando yo muera... No morirás. También acabaré con todos. No, Hugo. Su destino no era morir. Al separarlo de su protectora, perdió toda esperanza. Sucumbió a la mácula y los condenó a todos. E hizo bien. No, pero si tan solo hubiese hablado con ella... Habría sabido que no estaba solo. Habría vivido. Y perdonado a millones. ¿Lo entiendes? No vas a morir. Estoy a tu lado. Y voy a darte la vida que mereces. Una vida sin luchas. ¿Quieres eso? Busquemos un hogar. Creo que ellas no quieren. ¿Qué pasa? Vamos. ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Por la derecha! ¡No quieren que me vayan! ¡No conseguirán nada! ¡Guarda energías! ¡No te separes! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Sofía! ¡A tu izquierda! ¡La puerta erona! ¡Sí! ¡Vamos, Hugo! ¡Este lugar se viene abajo! ¡Está muy enfadada! ¡Ignóralas! ¡Tú corre! ¡Ay, Dios! ¡No se detienen! ¡Se está... ¡Se está derrumbando! ¡No bien podemos lograrlo! ¡Van bien! ¡Más o menos! ¡Las tenemos encima! ¡Adiós! ¡Sufía! ¡Corre! ¡Esto intento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es Sofía ya! ¡Se escapó! ¡Me está dejando atrás! ¡No! ¡Lejata! ¡Lejata! ¡Egnórala! ¡Tú! ¡Respiras! ¡Tú corre! ¡Dónde está Sofía! ¡Sofía! ¡Estoy aquí! ¿Ves alguna salida? ¡Aún nada! ¡No paréis! ¡Oh, no! ¡No! ¡Que se acerquen! ¡Son muchísimas! ¡Vamos, vamos! ¡Mis piernas! ¡No sé! ¡Sí, por fin! ¡Creo que se viene abajo! ¡Patricia! ¡Sigue corriendo! ¡No vienes atrás! ¡No viste estos bichos! ¡Moríos ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo te empujo! ¡Tú sigue! ¡No se rinden! ¡La espada derecha veo luz! ¡Sí! ¡Es el exterior! ¡Ah! ¡No! ¡Una todas tus puertas, Hugo! ¡Ya casi salimos! ¡Al cuerpo estas maldacidas! ¡Nos vamos de aquí! Dime quién quedó dentro. Estamos a salvo. ¿Todos bien? ¿Hugo? ¡Ha sido horrible! ¡Sí! Siento que vieras eso. La mácula te atrajo. Desde luego tiene mano con los niños. ¡Le tuvieron encadenado! ¡Sí! Pero tú vivirás. Eso es lo importante. Eso no es lo más importante. Me da miedo que la gente sea tan mala. Me da miedo lo que me harán hacer. Tienes razón. Mira. Siempre habrá gente que haga cosas horribles. Así es el mundo. Pero tienes que confiar en tu propia bondad. Y en la de los demás. Todos los que te quieren. Y quieren que seas feliz. Los amigos. Como yo. Los amigos te hacen querer ser bueno, ¿verdad? Pero si dudas de ello, lo entenderé. Puedes confiar en mí. Confía en nosotras. Confío en vosotras. Encontraremos nuestro hogar. Marchémonos de aquí. Tenemos un barco que coger. Y un mar de ratas que cruzar primero. Ya no nos pararán. Todo es diferente. No creo que sea tan fácil. No les van a dejar escaparse de la isla, seguro.